bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft 1.2 pt to the game si aún no me conocen yo soy punto y aparte y les invito a que se suscriban si ya están suscritos no olviden activar la campanita por que no pierdan ningún vídeo de minecraft 1.2 ahora continuamos con este increíble envergreso mapa de terror y se llama el hospital el creador fue piecapi como les había traído un mapa anteriormente de este creador si el creador de el hospital es piecapi aquí vendría siendo su facebook pueden encontrar así y su canal de youtube que se llama piecapi ok no sé cómo es el creador pero aquí están las reglas lo que normalmente te pide en un juego de aventura no romper ningún bloque no saltarte las reglas no pasarte creativo y todo lo que ya sabríamos de estos increíbles y maravillosos mapas a ver dónde está la historia pero me duele la vuelta hacia atrás y aquí es tendría siendo la historia vamos a poner atención cómo es la historia bueno no dice mucho la historia pero empecemos el mapa hospital y el precio no tiene sonidos personalizados a un año que me ayude a pensé que había me quedaba quedado encerrado y al parecer no esté como es simula bastante esto esto que está pegado acá en la ventana bueno acá hay unos cofres escondidos voy a revisar cada uno de ellos a ver si puede encontrar con suerte algo ahí la luz están encendiendo y apagado perfecto así encontrado una vídeo cámara ok me dan un lote de 64 y la tengo que usar en estos momentos bueno la vídeo cámara es para grabar todo lo que pasa dentro de este hospital de horror o de terror como si voy a encender la cámara porque no veo absolutamente nada o miren ya extrañaba estas interfaz de que nos agregan los mapas de terror voy a abrir esta puerta ok y bien seguro tengo que investigar el lugar investigamos poco a poco el lugar me estoy tiene un poco para que ustedes logren entender lo que más o menos está diciendo el personaje o miren este cuadro nada nada de terror que ver que dice cuarto número 14 o que no se puede abrir voy a seguir investigando ver que por aquí a los alrededor de él este es como la parte de la farmacia en donde pide sus medicamentos y ahí mismo te lo dan ok a ver voy a investigar este lugar porque hay veces que suelen esconder algo aquí a ver que por aquí la medicina para que voy a necesitar medicina acaso me voy a estar muriendo me van a voy a pelear con un boss o no sé quién sabe pero esto lo ponen de atorno tal vez la medicina pero por si caso yo me lo voy a traer toda ya no no será que un npc personalizado me pida acá algo cambio de algo y prefiero llevarlos para no estarme regresando bien acá hay dos cuartos este es el laboratorio y obviamente está cerrado y este otro cuarto también no se puede abrir este cuarto porque vamos a seguir continuando bueno en lo que continúe voy a mandar una ronda de saludos la leyes es cortas y es que no se despreocupense ahora sí un saludito a hay rastro de sangre siempre en los juegos de terror tienes que seguir el rastro de sangre bueno voy a seguir intentar seguir el rastro de sangre y ese tipo de donde salió bueno a ver muy bien aquí está una cabeza perfecto habrá sido de uno de los trabajadores de aquí miren encontré una llave la llave del laboratorio ok vamos a ir al laboratorio nada malo va a pasarnos no nos van a descortizar como ese tipo bueno en los juegos de terror siempre tengo la no sé si esta supervivencia es malo o es bueno pero de abrir puertas y revisar los baños porque luego suelen tener una llave o comida no se supervivencia tal vez voy a sobrevivir en una apocalipsis real en la vida así en la vida real así bien de la ronda de salud un saludo a alfa gamer gameplays juegos y más 820 un saludito a cesar a wc otro saludito a tefas gamer xd otro saludito a baile alvarado otro saludito a mico gamer 124 otro saludito a promero xd 9 y otro saludito a martín antonio peralta correa si llaman no los he saludado no se desesperen aquí perfecto obvio aparecer otro screamer normalmente cuando hago mapas de terror no me gusta estarme con la atención nervios de puntas porque cuando más te descuidas más terror te causa el mapa ya no vamos a ver quién se da de espantar con estos pequeños screamer yo ya estoy acostumbrado con estos pequeños screamer pero he notado que hay un mapa pesadillo que exista no sé hasta cuando lo suba por el canal pero si está entretenido la historia así es que si lo encuentro ese mapa tan creepy se los voy a traer inmediatamente lo que es estar también varias cosas no sé si está las voy a necesitar más adelante de ver aquella otra cabeza uno que no es mi cabeza a ver que por acá o miren una de estas pociones y no hay absolutamente nada en los cofres ni en los juki box voy a llevarme una de estas no sé ha de ser más adelante me sirva una salud instantánea no ha vine aquí para algo pero no sé a qué habré venido de buscar una llave que se me habrá escapado bueno encontré la llave que se me había escapado y es del cuarto número 14 entonces la tengo que colocar de este lado para poder abrir o de este otro lado así de este otro lado aquí está muy bien ya lo he abierto y un cuarto totalmente vacío con cruces vamos a abrir por aquí o miren otra llave esta llave es de a ver street cars de las escaleras llaves de las escaleras entonces tengo que buscar las unas escaleras que puerta es de las escaleras ahorita lo investigo más adelante así que recolectando toda la medicina lo que tenga el mapa hay que recogerlo o miren acá hay otra un botiquín de ayuda creo que este es el extra entonces ahí lo vamos a dejar a dejar si lo necesitamos y sabremos dónde regresar y vamos a seguir continuando por aquí se ha notado en las versiones actualizables de minecraft 1.2 si las baterías son sumamente infinitas no sé por qué pero la cámara la cámara videocámara de los juegos de terror son casi infinitas aquí están las escaleras ok voy a abrir cualquier esquina no creo que se abran las dos puertas ahí ya con una puerta basta y sobra entonces todo muy perfecto sangre por aquí ven no no es grato ver sangre en los juegos porque minecraft no es un juego de terror sino es un juego de creación aquí esta puerta no se puede abrir creo que tengo que resolver más puzles aquí a resolver los siguientes puzles a ver camino perfectamente por aquí acá hay una puerta vamos a abrir el cofre de arriba nunca se abre cuando tiene algo que no puede abrirla ok una llave y este cuarto en donde está que casualmente está aquí al lado si vamos a abrir esta puerta y se llama sugerirum si sugerirum vamos a colocar esto y nada malo va a pasarnos no nos va a aparecer otro screamer en nuestra cara ya vieron no vieron no pasó ningún screamer vamos a ver qué hay por aquí oh miren pobre tipo una cabeza arrancada aquí que hay por aquí el cofre el cofre es del cuarto número 6 a buscar el cuarto número 6 que que hay alguien asomándose por la ventana ok creo que es el fantasma que habíamos visto anteriormente a ver cómo voy a revisar el complicación y muy bien el cuarto número 6 me parece me lo estuve perdiendo no lo pude localizar y hasta el fin lo encontré estaba en el mismo piso el tipo a ver si vuelvo por ese poquito más adelante pero como que se le teletransporta tiene poderes místicos el tipazo que a continuación veremos qué es esto la llave del cuarto 10 yo sé dónde está este cuarto del número 10 así es que vamos al rápidamente a la habitación número 10 si esta habitación número 10 se encuentra al fondo bien con este tipazo que les había dicho hace rato no me atrevo a acercarle pero no sé si hace algo o no hace nada hola tipo que me estás viendo voy a pasar voy a tocarte a ver si no me espantas no 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 mejor no te toco mejor me paso de largo adiós compañero no sé tú pero eres creepy y me voy a escapar no voy a despegar ninguna mirada sobre ti bueno hay que despegarla te estoy viendo te estoy viendo era del otro lado si la por parecer la puerta no me está de este lado te estoy viendo voy a fingir que no me vas a seguir no va a pasar nada o una puerta llena de sangre bueno que no tenemos que ir a la puerta que está saliendo si está saliendo un poco de que a ver a abrir no no pasó nada perfecto se puede cerrar la puerta sería excelente que cerrar a la puerta como obvias la puerta número 5 ok tenemos que ir a la puerta número 5 que dice and coming and coming ok si alguien me viene persiguiendo tengo este clóset como outclass y vengo y me escondo vamos escondete en el armario ok escondido en el armario nadie absolutamente nadie me va a venir a matar y esto 100% protegidos bueno ya que salir y al cuarto número 5 entonces una ronda de saludos mientras encuentro ese cuarto tan misterioso un saludo a minecraft world otro saludo a soy troll rt otro saludito a jorniel kraft rodríguez ok para medimos ya casi acabamos con la ronda de saludos hay que colocar la llave siempre la colocó aquí ustedes no importan donde la las coloquen la puerta se puede abrir de uno dos tres cuatro lados y cuatro bloques pueden abrir una puerta y por aquí otra llave a donde me va a llevar ahora está esta llave al cuarto número uno ok tengo que fácil encontrar el cuarto número uno estos varios puzles como no me gustan los puzles pero ni modo así nos nos tocó jugar este juego me imagino que el número uno se encuentra debajo perfecto a ver que por aquí que dice muy bien hay varios cuartos que me imagino que no son número se puede abrir esta puerta que por aquí a ver voy a revisar este cofre y más me botiquín ok perfecto si van a todo el botiquín como si no hubiera sido como si no habiese un mañana a ver vamos a seguir encontrando no este es otro cuarto donde estará el número el cuarto número uno ok lo he encontrado sigue la sangre ok aquí está la cabeza no apareció nada sospechoso entonces voy a abrir esta puerta ningún screamer va a aparecer aquí como de la nada ok hola compañero al parecer cada rato que sales ya no da más ya no va ya no das miedo das como risa al cuarto número tres ok ahora otra épica paseo para encontrar el cuarto número tres o habitación número tres que hay por aquí el parecer hay otro cofre a ver que conozco tiene este cofre o una llave y es la misma cuarto necesita dos llaves el cuarto número tres por si las dudas me voy a llevar estas dos llaves a ver voy a ir hacia atrás para ver si ninguna de estas camas o la sangre se mueve de lugar ok no está la sangre lleva hacia allá creo que me imagino que ya es la salida no sé cuánto dure más este mapa pero vamos a terminarlo más pronto que ya muy bien a terminar entonces la ronda de saludos un saludo un saludo a minecraft board otro saludo a soy troll rt otro saludo a roiner kraft rodríguez otro saludo a elias muñeier otro saludo a nightland colosal otro saludo a marcar marcia marcia brandao otro saludo a endercraft y un saludo a alex yazo ya no te he visto por los comentarios alex yazo a lo mejor y estás un poco inactivo pero continuar con el mapa llave de la puerta de llaves perfecto como suena llave es una llave para una puerta que contiene llaves y excelente de maravillosa deducción o explicación de qué significa la llave que acabo de encontrar bueno vamos a buscar ese cuarto por todo el hospital y a ver qué por aquí que dice por acá llave de máquinas no haber 50 pero vamos a revisar rápidamente la salida a ver si se encuentra de casualidad la puerta que estoy buscando creo que me ponen un poquito más difícil escapar de una vez y olvidarme de esta llave no no puedo escaparme y olvidar que existe esta llave ok tantas vueltas que encontré la llave de puertas vamos a abrirla entonces tengo aquí ahora si no se puede abrir no se ha bugeado entonces esta puerta y no se puede abrir automáticamente ya la abierto y perfecto al fondo se ve una silla me hubiera molado que había alguien sentado ahí pero no quisieron quisieron ahorrarse más screamers ok en la primera encontré una llave y es la llave de control ok perfecto voy a usar tres cofres y vamos directamente hacia ella no son cofres son soldador ok otro más y vamos con si mejor de una vez vamos a la sala de control que ya sabemos en donde está dando vuelta y aquí enfrente lo encontré entonces deja colocó esta llave de control aquí perfecto desde un solo clic y ya se abre automáticamente esta puerta que dice tú por en el fondo dice open xd y opec ok quiero abrir la puerta de encender la puerta de salida ahora sí ya soy libre y puede escapar me de este infierno hospital ok excelente el precio me gustó poco list y estuvo entretenido el mapa y si quieren descargarlo está en la descripción del vídeo totalmente gratis es un punto mc word solamente descargas en punto mc word le das un solo clic y él se instalará automáticamente en minecraft ok perfecto si la salida a unos cuantos pasos así es que muy lentos pero seguros como me siguen encantando estos pequeños aún no siguen resolviendo ese bug pero varios bugs y se han resuelto ok vamos a entrar entre ya y por fin fui libre y acabé el mapa si no vieron el facebook del creador este vendría siendo su facebook búsquelo así tal y como se describe aquí el creador el pie cab y muchas felicidades apica vi por este mapa de terror el hospital entonces como ya termine el mapa eso sería todo por el vídeo yo soy punto y aparte y no olvides suscribirte y si estás suscrito activa la campanita al igual que si quieres ser saludado deja algo en los comentarios como un hola no si quieres que le haga rubio tu mapa en la de en la caja de comentarios igual y no olvides de regalarme turismo y 50 likes te gustó el contenido no olvides compartir el mapa en tus redes sociales y suscribirte en las mías que están en la descripción del vídeo nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye match crafters match crafters